En el tema del convenio que hicimos, hasta ahorita tengo una solicitud y bueno, se están reuniendo los documentos que ellos tienen que presentar de si han sufrido estos percances de ser víctimas. La verdad no hemos tenido más, afortunadamente, San Luis Potosí con todo y aún de las situaciones, la verdad estamos todavía bien. Entonces yo creo que sí es importante y quiero aprovechar también el medio para invitar a quien tenga un problema con su crédito, se acerque al instituto, estamos mediando, antes de hacer cualquier trámite jurídico vamos a estar haciendo la mediación para que se acerque el trabajador y regularice sus créditos.